Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, Ando. El día de hoy, te voy a contar una película estadounidense de drama y suspenso del año 2019 titulada, Uncut Gems. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Antes de iniciar con la película, les quería comentar que abrí un nuevo canal dedicado a películas del mundo del anime llamado Otakeando Ando, si les llama la atención dejaré el link en la descripción, ahora sin más dilación. La película inicia mostrándonos una mina en Etiopía, y en este lugar los mineros encuentran una gema rara y especial. Seguidamente conocemos a Howard, quien trabaja vendiendo joyería, al llegar a su tienda, unos hombres lo esperaban para cobrarle lo que le debe a su jefe, y al verlo deciden quitarle todo el dinero que tenía y además se llevan su reloj. Tras esto, Howard vuelve a su apartamento para visitar a su novia Julia, al llegar, Howard discute con ella, ya que la noche anterior ella tuvo una fiesta y no contestaba sus llamadas, pero Julia utiliza sus atributos femeninos para solucionar todo. Después de esto, Howard regresa a su tienda y ve como los tipos que le quitaron su dinero están siendo golpeados por los guardaespaldas del jugador de baloncesto Kevin Garnett, quien está interesado en comprar algo raro y costoso de la joyería de Howard. Mientras Kevin mira la joyería, Howard discute con su socio de Mani, con el cual vende copias de relojes para venderlos más caros, pero son interrumpidos por el servicio de entrega, quienes traen un paquete lleno de peces. No obstante, dentro de uno de estos peces se encontraba la gema del inicio de la película, la cual deja tan encantado a Howard que ni se da cuenta que su empleado acaba de renunciar. Al mostrarle esta gema a Kevin, Kevin queda hipnotizado y piensa que si tiene la gema para su siguiente juego será imparable, así que le pide a Howard que se la preste esa noche y a cambio Kevin le deja su anillo de campeón de la NBA, tras aceptar esto, Howard se dirige a otra joyería y empeña este anillo y con el dinero de este, apuesta todo a que en el partido de esa noche, Kevin hará cierta cantidad de puntos, bloqueos, atrapará rebotes y más cosas, lo cual parece una locura para el corredor de apuestas. Esa misma noche mientras Howard observaba el juego de Kevin, su esposa Dina lo interrumpe y le pide que mande a sus hijos a la cama, lo cual molesta a Howard, pero igualmente decide hacerle caso, tras acostar a su hijo, Howard regresa a la sala y su esposa le menciona que deberían decirles a sus hijos que están a punto de divorciarse, pero Howard decide evadir el tema y seguir viendo el partido, el cual más tarde lo alegraría, ya que su apuesta resultó ser todo un éxito. A la mañana siguiente, Howard habla con De Maní para pedirle la gema a Kevin, pero De Maní le dice que Kevin decidió quedarse la gema para él, por lo que Howard se ve obligado a ir hasta el campo de entrenamiento del equipo de Kevin, sin embargo, los guardias del lugar le impiden reunirse con Kevin. Más tarde ese día, Howard y su familia se encontraban viendo la obra de teatro de su hija, no obstante, Howard nota que los cobradores de antes lo están espiando, por lo que decide hablar con ellos y decirles que se vean en el corredor, en este lugar, Howard los ataca y trata de huir. Pero al salir, una camioneta con más gente aparece y toman a Howard de rehén, en este camioneta conocemos a Arno, siendo este la persona a la cual Howard debe más dinero, Arno aprovecha esta ocasión para decirle a Howard que no le gusta que tenga dinero y no quiera pagarle, además le dice a Howard que sabía sobre su apuesta y decidió decirle al corredor de apuestas que la cancelara, haciendo que Howard perdiera 600 mil dólares aproximadamente, tras esto, le dan un plazo máximo para pagar a Howard y lo dejan encerrado y sin ropa en el baúl de su coche. Más tarde esa misma noche, Howard se viste y se dirige a una fiesta con Julia, en este lugar también se encontraba de maní, el cual le confirma a Howard que Kevin sigue teniendo la gema, además, Howard descubre a Julia encerrada en un baño con The Weeknd, lo que lo enoja y termina haciendo que los guardias del lugar lo saquen por tratar de pelear. Tras este terrible día, Howard decide ir a su tienda y pasar la noche ahí, al despertar, Howard recibe una llamada de una mujer que se encarga de controlar subastas, pero mientras hablan son interrumpidos por la llegada de Kevin y de Maní, Kevin trata de comprar la gema por mucho dinero, pero Howard le dice que ya la tiene vendida y no puede vendérsela, tras esto, Kevin se disponía a regresar la gema, pero al ver que Howard no tenía su anillo, decide quedársela hasta que Howard se lo devuelva, por si fuera poco, de Maní también se enoja con Howard, ya que este arruina todos sus negocios por ser muy avaricioso, por lo que decide romper su sociedad y tirar un refresco en el acuario de Howard. Más tarde, Howard y su familia se reúnen para comer con la familia de su esposa, en esta cena descubrimos que Arno es el hermano de Dinah, tras cenar, Howard le dice a Arno y otras personas que Kevin Garnett le robó una gema, pero no tardará mucho en recuperarla, ya que ese lunes venderá la gema en una subasta por más de un millón de dólares, siendo este el mejor negocio de su vida, gracias a esto, Arno parece un poco confiado y le da más tiempo a Howard. Seguidamente, Howard trata de que Dinah piense bien lo del divorcio, ya que él quiere seguir junto a ella y deberían darse una segunda oportunidad, pero esta le dice que no y encima lo humilla verbalmente, tras esto, la familia se dirige a su hogar, pero en el camino el hijo de Howard no puede aguantar las ganas de ir al baño, por lo que Howard se ve forzado a ir hasta el apartamento que comparte con Julia, al no querer que su hijo descubra que tiene un amante, Howard decide enviar a su hijo al baño de su vecino mientras él trata de hablar con Julia, pero este solo encuentra una nota de Julia deseándole lo mejor, al salir del apartamento de su vecino, el hijo de Howard le pregunta a su padre sobre la mujer con la que vive en ese apartamento, ya que el vecino le contó sobre ella, pero Howard cambia el tema y le pide que eso sea un secreto entre ellos dos. Al día siguiente, Howard se dirige a la subasta, pero para su infortunio, el precio de la gema bajo de un millón de dólares a 150 mil dólares, tras ver esto, Howard le pide a su suegro que por favor ofrezca más dinero de lo normal por la gema y de esta manera otras personas de la subasta se verán interesados en esta y pagarán más, pero este plan no funciona y su suegro termina comprando la gema por 190 mil dólares, ya que Kevin no ofreció más dinero por la gema, creando otra deuda en la lista de Howard. Tras ver el fracaso de Howard, Arno envía a sus hombres a darle una lección a Howard y ahora si le puso una fecha límite para el pago de su deuda, tras esto, Howard se encierra en su oficina para ver la gema, pero mientras lo hace es interrumpido Julia, Howard trata de esconder su cara pero Julia finalmente lo ve golpeado y pregunta que ocurrió, tras esto ambos empiezan a llorar y pedirse perdón mutuamente, además Julia decide mostrarle su nuevo tatuaje a Howard, ya que lo hizo para que este la perdonara. Después de esto, Howard llama a Kevin y le pide 175 mil dólares por la gema, lo cual este acepta sin problemas, así que al saber esto, Howard le notifica a Arno que consiguió su dinero, y además Howard pudo recuperar el anillo de Kevin para poder cerrar el negocio. Posteriormente, Kevin le entrega el dinero a Howard, pero en vez de pagarle a Arno, quien se encontraba en la joyería esperando, Howard decide pasarle el dinero a Julia para que lo apuesten el partido de Kevin, lo que hace enojar a Arno y sus hombres, pero afortunadamente para Howard, la puerta de su joyería se atascó, dejando a Arno y los cobradores encerrados, aunque Howard tampoco puede dejar el lugar. Mientras esto ocurre, Julia se dispone a hacer la apuesta que Howard le dijo, mientras hace esto, unos hombres de Arno la buscan, por lo que Julia usa sus atributos para engañar a un hombre y hacer que éste le dé refugio en su penthouse sobre el casino. Howard y Arno ven el partido desde la joyería esperando que un milagro ocurra y Howard gane la apuesta haciéndose millonario, y después de mucho tiempo rezando, la suerte juega a favor de Howard y su apuesta resulta ser la ganadora. Tras esta gran apuesta, Howard decide liberar a Arno y los cobradores para celebrar y tomar algo, no obstante, uno de estos cobradores saca un arma y acaba con Howard, y después de hacer esto también acaba con Arno, ya que éste parecía arrepentido y tal vez los delatara, así que para acabar la película, vemos como la familia de Howard veían el partido felizmente, los cobradores toman todo lo valioso de la joyería y Julia toma todo el dinero de la apuesta para llevárselo a Howard, sin saber que éste ya se encuentra con Diosito y no podrá disfrutar el dinero por el que perdió todo. Moraleja, no dejes que el dinero y el poder nublen tu juicio, ya que hay cosas mucho más valiosas que esto. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido, deja tu like y gracias por ver.